¡Suscríbete al canal! Amasamos, de todo hicimos. Hicimos de todo. Qué cosa que la comida está para una generación del lado de la madre, ¿no? Y ahora nuestra madre es Rodri. Mami, ¿cuánto falta? No sabés lo que es la pizza de Rodri. ¿Sí? No sabés lo que es la pizza de Rodrigo. Acá está, el gran Rodrigo Calamaro. Muy bien, Rodri, te quiero. Bueno, Esteban, ya lo... Ahora vamos a ver si esto que hablan... Delicia Maxi. Y los super ratones acá con nosotros. Nosotros hoy que van a degustar pizzas deliciosas. Mirá que linda con los ojos. Acá viene una mexicana, ¿no? Mario y el hippie. Hippie le dicen a él, pero... Sí. Como estamos tocando, mejor no le decimos hippie. No, pero por favor, primero gracias. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Gracias, Rodri. Qué lindo, qué lindo. Hoy hablamos que estuvieron, digo, con Tingo Starr, boludo, Little Richard. Este perdió la Biblia. Se estuviste comiendo con un hereje. Sí, horrible. No, bueno, todos somos herreros. ¿Cómo es eso de la Biblia de Little Richard? Él es pastor. Es con daño. Estábamos en un... Estábamos en Gijón. ¿En dónde? En Asturias. Ah, Gijón Asturias. Festival Crossroads. Crossroads. ¿Qué sí lo tocaron en Asturias? Sí, con ellos, también con el contrabajista de los Tri-Cats. Los Tri-Cats, los lobos. Los lobos. O sea, es... Lee Rocker. Lee Rocker. Con Lee Rocker. Tremendo. Tremendo un festival. Y nuestro camarín, que era como un obrador de chapa, estaba al lado de un obrador de chapa que decía Little Richard. Estaban al lado. Lloro. Veo el cartel y lloro. Entonces nosotros fuimos, ¿viste? Lo que hicimos nosotros. Lloramos. Literalmente. Salió un afroamericano gigantesco y nos dijo, no, no se puede pasar. No, no, bueno, pero era muy amable. Hay que decir que era muy amable. Muy amablemente nos dijo, no, no, el señor no quiere ver a nadie. Hello young men, te decía. Somos de Argentina. Hola pequeño. Y habíamos tocado antes. Saltamos. Ah. Dijo, somos de Argentina. Dijo, Argentina, I like. Y nos hizo pasar Little Richard. Y estaba ahí, divino. Nos firmó. Fue como una mamá para nosotros. Sí. Nos firmó remeras. Fue una mamá de todos los que amamos al rock. Bueno, la cosa es que estábamos en el mismo hotel que Little Richard y él, como es pastor y quería distribuir la palabra de Dios, le dio a todos los que estaban en las habitaciones del hotel, una biblia con una foto de él como separador, con unas frases que no me acuerdo. ¿No? Tenía como... Compre mis discos. Compre mis discos, sí. Y todos los huéspedes del hotel tuvieron una biblia de Little Richard. Y bueno, para mí es Dios del rock. Total. Sí. Punto. Le agradezco. Y fue la única vez que fue Little Richard a España. Nosotros no sabíamos eso. Y se sacó la única foto porque no quería fotos con nadie. Y evidentemente nosotros teníamos tanto entusiasmo de conocerlo. Obviamente con la carita de felicidad que nosotros teníamos, Little Richard dijo, Ustedes tienen el mismo entusiasmo que tenían los Beatles cuando me quisieron conocer a mí. Y los Rolling Stones cuando me quisieron conocer a mí. Entonces yo, obviamente, son Little Richard. Entonces dijo, quiero sacarme una foto con estos pibes. Entonces, quiero sacarme... Y ahí tenemos la foto. Qué bueno. Increíble. Es mortal. Es mortal. Así que eso fue increíble. Y vimos el show y nos mencionó en el show. Es más, nos invitó, esto fue el Rey de Luzer, nos invita a cantar. ¿Por qué Rey de Luzer? Sí, porque escuchá, porque nos invita a cantar. Nosotros estábamos gritando y saltando en el público. Dice, ¿dónde están estos chicos de Argentina? ¿Dónde están? Nosotros estamos acá con 20.000 personas. Estamos acá, estamos acá. Bueno, listo, seguimos con el show. Y nosotros nos quedamos... Nada. O sea, tenemos la foto con Little Richard, pero podríamos haber cantado. No tendría que haber cantado eso. ¿Cuánto vale ese audio? ¿Dónde están los chicos de Argentina? No me puedo creer. Voy a contar algo más pluser todavía. Está todo el concierto filmado de Little Richard en donde dice eso. Y al otro día, yo me puse a tocar en la casa de un amigo unas bossanovas. Y un amigo me filmó con la misma cámara y puso rec y borró esa parte. Está. Voy a presentar. Y aparezco yo haciendo estas cosas. Eso sí es de Luzer. Tenía un solo cassette para toda la gira europea. La tenía que ir borrando. Este, ¿puedo contar la anécdota que amenacé hace un rato con Javier? Tengo miedo. No, es linda, es linda, es linda. No, no, no. Este, bueno, yo fui docente 10 años de nivel inicial del maestro de jardín. Y mi última sala, yo ya había empezado a trabajar en televisión en un programa que se llamaba El Oscarito Sin Fin. Sí, claro. Bueno, pero por ahí hay gente que no... Con Julián Weich. Ya estamos grandes. Con Julián Weich, con mucho contenido, muy familiar. Fue realmente muy especial. Sí, fue algo distinto. Este, no, pero mi trabajo era el colegio. Yo estaba una hora en vivo. Hola. Hora en vivo. Y yo estaba fascinado. Era como ir a jugar a la pelota con tus amigos. Pero yo no entendía que la gente lo veía. Yo era, hola, uy, sí, por ahí lo ve mi familia o mi amigo. No. Pero hola, me voy al colegio. De hecho, Julián a veces me llevaba, ¿viste? Yo caía con las nueces, comía, todas esas cosas raras. Y nada, y mi última sala fue Sala de Cinco. Y la primera canción que yo enseño en Sala de Cinco, dije, bueno, ¿qué canciones enseño, viste, en Sala de Cinco? Le digo, quiero una que tenga onda, que, viste, bueno. ¿Podemos adivinar? No, 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 no. A ver, dale. ¿Qué canción? Sí, dale. ¿Qué canción? ¿Puede tu mano bailar algo? ¿En serio? Te quiero. No. No sé. No, no, te juro, no. No, pero digo, niños. No, no, te juro. Niños, docentes. Esto es muy importante, que acaba de pasar algo importante. Niños, docentes, todo. Empatía. Total. No, eso es más que empatía. Eso supera la empatía. Sí, la empatía. Eso es extraño. Che, podemos hacer una banda. ¿Cómo adivinaste cuál era la canción que este le enseñó a los alumnitos? O sea, les quiero decir, gracias porque fue para mi momento. Dije, ¿qué canción? Le digo, esta canción, más allá de que cuando sacan el primer disco de la empatía musical, los buenos músicos que eran, entonces dije, qué buen tema, qué onda, cómo tocan. Le digo, y va este tema. Qué bueno. Qué loco. Entonces, y era como una fiesta. O sea, sale cinco y vamos, y dice, puede tu mono bailar algo. Y era un agite. Es que yo creo que esa canción también empatizaba mucho con los niños. O sea, obviamente al tener la figura de un mono, no, no, tenía mucho que ver. Y de hecho, hasta Person cuando vino con la canción, medio como que también hacía una pantomima de eso para mostrarnos la canción. Y bueno, nada, yo dije, ¿qué canción va a ser? En principio pensé por ahí Barbarine, que fue como la más conocida de ese primer disco. Le digo, no, los chicos seguramente tienen que haber ido por el lado. Lo conocía en cinco años y fue como decir, qué maravilla. Qué loco. Ah, funciona. Qué bueno. Y vos sabés que es eso. O sea, está en el podio con el mono liso. De María del Bosch. Gracias a vos, Esteban. No, al revés, maestro. Hermosa anécdota. Gracias. Qué linda gente que son estos, ¿no, Pochi? Son gente noble, de verdad, auténtica, a lo que nos gusta tener en casa. Qué maravilla. ¿De dónde sale el nombre Los Superratones? En realidad la banda se llamaba Los Ratones al principio. Entre el 85 y el 88 se llama Los Ratones, donde se empieza a construir algo en Mar del Plata. Era algo como muy local, ¿no? Y cuando yo me sumo a Los Ratones en 1988 nos pasamos a llamar Los Superratones porque eran nuestras primeras incursiones en Buenos Aires y nos dábamos cuenta, nos dimos cuenta que existían Los Ratones Paranoicos acá y que la gente le decía Los Ratones acá. Entonces dijimos, pero en esa época convengamos que no había vínculo, no había forma. Los Ratones existían desde el 83. Claro. Lo que pasa es que no los conoció nadie. No les decían Los Paranoicos, eran Los Ratones. Entonces, el mismo nombre. Volvimos a Mar del Plata y dijimos, tenemos que hacer algo con esto porque en Buenos Aires, que es impensado hoy en día, pero en Buenos Aires hay una banda que se llama Los Ratones Paranoicos y, bueno, después amigos con el amigo querido Juan y demás, pero en ese entonces, entonces le pusimos súper ratones a instancias de un amigo nuestro también que dijo, ¿por qué no le pone algo adelante? Y ahí se diferencian. Porque también, la verdad que estaba empezando a funcionar dentro de una movida joven, en ese entonces éramos muy chiquitos también, pero estábamos moviendo adolescentes, ¿viste? Entonces era una lástima perder el nombre. ¿Y en qué lugar de toda esa ecuación entra Cómo Estamos Hoy? Cómo Estamos Hoy viene unos años después, ya para el disco Mancha registrada, y con otra impronta completamente distinto. Nosotros es como que recorrimos el camino inverso a muchas bandas, ¿viste? Que muchas bandas empiezan por el lado, consiguen una compañía multinacional grande y tienen toda la difusión. Nosotros empezamos con una compañía independiente que nos llevó a EMI y apuesta por nosotros a hacer un gran disco con producción. Y ahí, con Juanchi Valerón, nuestro querido amigo de Pericos, Juanchi querido, hacemos el disco Mancha registrada. Y Person viene con esta canción que era rarísima, porque no tiene un estribillo común. De hecho, no tiene un estribillo. ¿Esta se la podemos dedicar a Person? Por supuesto. ¿Sí? Un clásico del amigo que está en todos lados ahora. Y está todo dicho. Todo dicho. ¿Cómo Estamos Hoy? Estamos con Person. Sí, estamos con Person. O está con nosotros también. Y estamos como queremos. Y estamos. Estamos muy bien. Ay, qué lindo. Ahí vamos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Estamos a full, duro y parejo, que mañana será igual, porque anoche ya es viejo. Una vuelta más, otra vuelta más, seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Ponemos la mano, metemos la otra, nadie dice nada o a nadie le importa. Tocamos aquí, un poquito allá, seguro que nos vamos a quemar. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Ah, mira a los demás, parecen contentos, que se pone más y más y más y más y más violento. Empujamos a ella, empujamos a él, seguro que nos vamos a caer. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Arriba. ¿Y cómo estamos acá? ¿Cómo estamos así? Nos queremos quedar, no nos queremos ir. Si me dicen que sí, si me dicen que no. Que no, 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 no. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¡Hipi Chapa! ¡Como estamos hoy! 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 ¡Bravo! 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 ¡Estamos muy bien! Ellos ya lo habían experimentado con el primer disco, pero posiblemente lo que es una explosión. Yo era la primera vez que grababa en un estudio profesional, con músicos profesionales. ¡Qué lindo eso! Y la vi ahí como... ¡Miré lo que pasa! Y él venía de Mar del Plata, pero era una coincidencia total también. O sea, él es como que... Porque ustedes lo que entiendo es que se conocieron de chicos, o sea, ya los conocí. Claro. Pero la banda original, los cuatro de Mar del Plata, estuvimos hasta el 98 como cuarteto solamente. A partir del 98 decidimos incorporar un tecladista y aparece... ¿Cómo llega él a la banda? Pusimos un aviso en... ¿Qué era? Yo era que osquero. Yo era que osquero. Yo me había ido, mirá, yo me había ido de Mar del Plata a Buenos Aires a dedo y vivía con una novia en caballito, en primera junta, y trabajaba en un kiosco y no tenía teclado. Escuchame, tecladista que no tiene teclado. No, no, mortal. Pero tenía mucha actitud. Pero había... Es más que el teclado. Iba a buscar que anas a los hoteles, me hacía el que iba a probar teclado y tenía un tecladito muy berreta. O sea, y estaba en el kiosco y trabajaba de noche en un kiosco en Plaza Flores y decía, ¿cómo voy a hacer para tener una aventura musical? ¿Cómo es? Porque no conocía a nadie. Y Buenos Aires era un hormiguero. Decía, ¿por dónde? Y Rafa, el kiosquero de La Esquina, que en realidad vendía revistas, me prestaba revistas de rock con el celofán. Perdón, entonces fue una hermandad de kiosqueros que se ayudaron. En la revista La García aparecía... Ah, La García. Los supermercados buscan tecladista con pilas, decía. Y yo llamé a ese número y llamé tarde. La revista estaba... Ya era del mes anterior. Y llamé y habían probado un par. Ya habíamos terminado. Y yo y tenían un teclado ellos. Perdón. Te hago un insert. Y no... Y dijeron, no hay ninguno, no hay ni... No, habíamos terminado. O sea, había pibes que obviamente tenían mucha actitud, mucho entusiasmo. Pero no había química. No había química. Que eso es lo que pasó con Agustín. ¿Vino sin teclado o vino... No sé, te habrán prestado un teclado en ese momento. No, el tuyo. Ah, el es mío. No me lo devolviste todavía. ¿No es divino? Todavía no me lo devolviste. ¿No es divino que vaya un músico a tu banda? No, el encarcelente. Escúchame, vos querés probar un guitarrista para tu banda. No tengo guitarras. Y decís, claro, che. Javi, me da tu guitarra. Pero como si te... No, no tengo. Y ahora recuerdo que está roto desde ese entonces. Pura fera. Así que viene... Bueno, pero te digo, la energía de Agustín en el ensayo, para mí fue eso. O sea, de hecho, con el resto de los chicos ni hablamos. Terminamos el ensayo y directamente, che, llamalo a el hippie. ¿Cómo se llama? No, no sé. El pibe, el hippie ese que está ahí. El hippie que viene así y ya está. Y le pusimos el hippie y quedó. Y bueno, el hippie... Después le sacamos el artículo de el hippie. Un teclado que va a probar si no tiene teclado es mortal. Es mortal. La actitud que tenías, amigo, ¿eh? Sí, sí. Es esa fe, ¿viste? Esa fe que... Como que, bueno, tiene que... Sí. Una banda que surge adolescente, que pasó por todo lo que pasó desde Mar del Plata, de los inicios, venir a Buenos Aires, en los trenes... ¿Qué eres de Mar del Plata? Cagarte de frío. Todos. ¿Viste? Agustín termina siendo de Mar del Plata también. O sea, no teníamos vínculo con Agustín. De casualidad terminó siendo de Mar del Plata. Ustedes también, hablando de amigos, de la magia, en el último disco, por lo que tengo entendido, o sea, mucha gente quiso estar con ustedes. Y tenemos... Carreras de aviones. Carreras de aviones. Y Carreras de aviones es un disco muy especial, porque es el periodo más largo de nuestra carrera que pasó entre discos, ¿no? O sea, pasaron 10 años entre el disco anterior y este. Entre ellos, la circunstancia más difícil fue, lamentablemente, lo perdimos a Person en el 2015. Perder a un amigo. Perdimos un amigo. Perdimos parte de esa energía, ¿no? Es alguien que jamás vos vas a pensar cuando empezás que uno de nosotros se iba a ir a los 48. Perdón, no quiero decir perder a un amigo, ¿eh? Perdón, no estoy de acuerdo. No es perder a un amigo. Él terminó su ciclo, su misión, y uno tiene que aprender a despedirlo. Sí, sí. En este plano material, ¿eh? O sea, porque de algún lugar, algo de Person quedó en ustedes, y algo se llevó de ustedes, él también, digo, bueno, qué sé yo. Sucedió la vida, digamos. Claro, no sé eso. Porque perder es como... No sé, bueno... A veces, cuando estamos cantando en vivo, da la sensación de que sentimos la voz de él. Y cuando alguien desafina, le echamos la culpa a él. Está bonito. Eso pone el humor. Claro, le digo, pará, déjanos un rato. Entonces, vamos a llegar a una carrera de aviones. Así que Carrera de Aviones es un disco que es muy esperado por nosotros, muy emotivo, y además donde fuimos acumulando muchas ganas de trabajar con mucha gente que nosotros admiramos, ¿no? Y está entre tus invitados, vuestros invitados, está Torrente. Está Santiago Segura. ¿Está Torrente? Está Santiago Segura. Está Santiago Segura canta en el disco de los super ratones, ¿no lo podés creer? Está en el último video que acabamos de sacar. Es un video que nos había quedado pendiente hacer, de una canción que se llama Si no tuvieras miedo. A Santiago Segura lo conocimos en los primeros viajes a España, en una situación muy, muy bizarra. Estábamos con Pingüino. Pingüino es el otro guitarrista, el zurdo. La compañía discográfica nos había llevado a un lugar de flamenco, muy tradicional de Madrid, y ahí de repente está Santiago Segura y el de la discografía dice, no, yo lo conozco, lo voy a presentar. Entonces nos presenta, obviamente simpátiquísimo, nos cae bien instantáneamente, y dice, sí, bueno, argentinos, que yo estoy con mi amigo acá, Wesley, Wesley, ven para acá. Wesley Snipes. Claro, que estaba filmando, había terminado de filmar algo de vampiros, y imagínate la conversación. Blade, Blade. Claro. Porque Santiago Segura sale en Blade. Sale en Blade. Bueno, ahí está. Es verdad. Imagínate la conversación. Y no es menor, es verdad. Aparece Santiago Segura, claro. Así que imagínate la conversación, de repente estaba con Pingüino, y digo, ¿qué es esto? Yo no voy a comer pizza con Ana. No, chico, no puedo. No, yo no puedo. Decís, primera gira en España, después de cómo estamos hoy, que está funcionando muy bien, primera gira, nos llevan a este lugar, nos presentas a Santiago Segura, con Wesley Snipes, y de repente hablando todos en un lugar de flamenco. Y ahí lo conocimos, digamos, en el 2001, 2002. Es decir, que tengo un poquito de... ¿Cómo se llama esta palabra en castellano? Esos sentimientos raros que uno tiene. ¿Envidia? ¿Por qué? Porque fue a San Record, loco. ¿Viste? No cualquiera. O sea, a mí me hubiera encantado esa cosa tan linda, esa hermandad de ir a San Record. Y voy con ustedes y es como eso lo que hablábamos con Javier, de agradecer a la música, lo que nos dio. Bueno, yo quiero ir a aprender más y quiero ver cuál es, de dónde vengo también. Y qué sonido a mí me resonó, qué sé yo. El rock también te transforma, es un ADN que uno lo siente o no. Es increíble lo que te pasa con los lugares, ¿no? A mí, en particular, estar ahí en la San, como decís, son cuatro paredes, ¿no? Y uno dice, bueno, estás honrando a las personas que están en la pared, porque ahí está Jerry Lee, está Elvis Presley y demás. Pero no deja de ser un lugar y algo que ya de chiquito, yo tenía 22, 23 años en ese momento, y pensaba, digo, es increíble, este es el lugar, pero la gente no está. Lo mismo pasó en Graceland, ¿viste? Cuando había Presley, no, a la casa de Elvis. Y vos ves toda esa magnificencia, todo lo que hizo y demás, pero termina en el cementerio, o sea, realmente termina con la lápida el tipo. Y en cierta manera también te pasa cuando estás en Abbey Road cruzando o entras al estudio o lo que sea, decís, es un lugar mítico, pero la gente, tiene que ver con la gente. No sé, tuve el privilegio de estar en esos lugares míticos, de tocar y cantar, pero ahí es donde aprendés que en realidad la magia tiene que ver con las personas reales, que evidentemente pasó en un momento en el tiempo. Si no está eso, si no está la gente, son lugares, son lugares como cualquier otro. Bien, y los super ratones, ¿qué paso tienen ahora? Y mirá, estamos preparando volver a los escenarios, digamos, ahora esperemos que nos acompañe la famosa gira de verano donde hay festivales que están dando vuelta. Estamos planeando también ir a, en el 2022, de gira volver a España. Nos quedó ahí pendiente el año pasado cuando empezamos a presentar el disco y de hecho me agarró a mí presentándolo en España en algunas notas. Así que esperemos que los festivales se puedan dar de esa manera en el 2022. Así que hay mucho dando vueltas. Seguimos presentando el disco, Carreras de aviones. Entonces, tiene vida el disco, es un disco full, como decíamos, con varias canciones. Así que lo vamos a trabajar mucho. ¿Qué andás ahora? ¿Qué es lo que estamos por estrenar? Y ahora me voy a Carlos Pastens haciendo una obra. Cenamos en la cama, que dirige Ernesto Medela, con Germán Carlos Gómez, Cristina Alveró, con Graciela Pal, con Chica Bicace, con Flor Marcasoli. Así que espero que esta temporada vayan al teatro. No vengan a ver mi obra si quieren, no es mi obra, es la de todos, pero vayan al teatro, o sea, estoy agradecido de que el teatro haya abierto, que la gente se anime. Yo aprovecho para darles unos regalitos. Yo digo, ¿me darán regalitos? Ay, sí, pero esta vez no son cuadritos. Así que es para que me lleven puesta. ¿Y yo qué quería un cuadro de la pochi? Bueno, para la próxima. Qué bien que me llevan. Tendrán que volver, tendrán que volver. Bueno, tuvimos el privilegio de la escenografía ahí atrás, estos cuadros maravillosos que se ven por todos lados. Unas remeras hechas con mucho amor y la boquita la tienen acá. No se quedan sin boquitas. Ah, pará, acá, 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 acá. Esa, muchas gracias, pochi, muchas gracias. Gracias, gracias. Serán vestidos en escenarios. Gracias. Sí, 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 avísame cuando te hagan los coros, me llevo esto y nos ponemos de acuerdo. Esto es... Bueno, el disco que viene, más vale que vengan, que no sea una cosa así de sobremesa esto, ¿eh? Que vengan a cantar. Por supuesto. Quedó un tango inédito de persona. Que siempre buscamos quién lo pueda cantar y podría ser vos, realmente. En realidad es una canción que la vamos a llevar, es como un tango que la vamos a llevar a rock. Sí. Sí, sí, sí. Maravilloso. Ahí está. Me honraría muchísimo, de verdad. Ya sabemos de qué canción estamos hablando. Qué payaso. Quedó grabado, ¿eh, chicos? Ahí está. Ahí va. Mi amor entero es de mi novia Popotito. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas las llevo a bailar. Sus piernas blancas se parecen quebrar. Popotitos no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Popotitos yo le di mi amor. A mi Popotitos baila rock and roll. Y no la ves ni con la luz del sol. Es tan delgada que me hace pensar, que en plena lluvia no se va a mojar. Popotitos no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Popotitos yo le di mi amor. A mi Popotitos baila rock and roll. Popotitos baila rock and roll. Libre al fin. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso.